hola chicas como andan acá nos encontramos con un unboxing esta vez con la campaña número 05 les quiero mostrar que acá yo recibí una compotera 30 color amarillo girasol la vamos a abrir porque esto me lo conté para mí bueno vino con un pelo aún no es como una marquita que tiene miren qué bonitas chicas es hermoso y aparte es plástico súper duro está re bonito por acá nos encontramos que también me compré para mí dos canastos uno en color amarillo o girasol y el otro en color cielo turquesa los voy a abrir miren qué bonito estos seis son medios blanditos el plástico pero vale la pena me encantó el color acá tengo una clienta me encargo cuatro platitos de esto en color cielo de turquesa uno es para mí así que lo voy a abrir para que lo puedan ver estos son el tamaño el chico y también son plásticos bastante duros es hermoso bueno de esto tengo cuatro pero y tenía otro en color amarillo que también miren chicas este también me lo compré para mí qué hermoso el color esto bueno acá me quiero mostrar una clienta me encargo estas tapas para mermelada por 2 y estas son tapas de animales por bote para botella pero bonito después de 30 me encargo estas tapas de enchufes que vienen por 6 otro clienta me encargo de la línea esterco y sin un porta utensilios se puede abrir miren qué hermoso chicas y aparte es súper súper duro los detalles en corazoncito re bonito después recibí un molde para hamburguesa en con el color rojo pasión súper hermoso de la niña carol bueno después me mandaron cuatro loción colonia femenina 4 manetti estos vi estuve viendo un boxing de otras chicas y no les llegaron bueno yo tuve suerte por los menos a mí me llegó pero vi que a muchas chicas no les llegaron bueno me encargaron esto era oferta de contratapa toallitas húmedas antibacteriales para manos con alcohol y con aloe vera 15 unidades extraño me encargaron dos clear face toallas húmedas de limpieza facial control de oleosidad con zinc sebum y estrato de ortiga esto nunca las probé y me encargaron una bueno toallas húmedas para el higiene íntima femenina con aloe vera de estas vendrían ser las toallas mías después una clienta me encargo de dermatology un white on despigmentante ser un tratamiento puntual y polergénico dermatológicamente testeado trae 15 gramos me encargaron de clear face nueva piel tratamiento anti imperfecciones con ácido mandélico cutis graso ane y manchas trae 35 gramos es un tratamiento anti imperfecciones me encargaron también de clear face un carbón purificante limpiador esfoliante con carbón activado y ácido salicílico que ayuda a prevenir granitos y puntos negros limpiando en profundidad trae 100 gramos siguiendo con la línea de clear face me encargaron un gel tratante nocturno con ácido salicílico y ácido glicólico contra granitos barros y espinillas cutis graso y en el 3 70 gramos después una clienta me encargaron estas bombitas difumación activada en destrabe bueno y creo que 34 de la marca segunda madre tiene un perfumito super rico después una clienta me encargó el perfume machine love es un ego de tolet pero está sellado y después por último les quería comentar que yo me compré los tres demos esta es la crema regeneradora para rostros con aceite de cannabis sativa y ni así una vida bastante largo el nombre complicado les quiero mostrar chicas yo la olí la crema a mí por lo menos a mí me vino súper súper suavecito el olorcito casi imperceptible no sé a ustedes como los resultados pero yo me los probé y no tiene olor para nada para mi gusto esta es la crema gel revitalizante para piernas con aceite de cannabis sativa y aloe vera está 350 gramos y por último tengo el suero es un suero restaurador para rostro este tiene aceite de cannabis perdón aceite de cannabis y ácido hialurónico 30 milímetros y por último me mandaron dos revistas de la campaña 7 acá está la oferta de contratapa así que bueno chicas este ha sido todo mi unboxing espero que le hayan gustado y bueno chicas nos vemos en otro unboxing besitos que os y y usted y